y el número de estas? lo que se traía para la casa, Comanzu vamos que era para la derecha o para la izquierda? para la derecha Rubia, tu izquierda y yo derecha vale vamos a matar a esta gente me he pasado yo me he pasado no me has cogido el monkey no me has cogido el monkey has matado el monkey? no casi vamos me he socado vamos justo al lado yo me he pasado tío, yo he saltado dos metros tío nooo noo vamos vamos a quien ha matado una ha caido vamos rubia mira que yo me he quedado arriba que me he quedado arriba hemos caído los dos hay otro que se ha matado no, 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 no no lo asuste ¡Ahí se ha quedado alguien arriba, no, no, se ha caído para abajo! Eh, vecinos a mí, ¿no? ¡Pues toma! ¡Se ha quedado arriba! ¡Se ha quedado arriba, tío! ¡Que va! ¡Uno me he llevado yo por delante y lo he tirado! ¡Aaah! ¡Aaah! Yo no he matado a nadie todavía, ¿qué pasa? Como unos petardazos como se escucha. Lo coño al revés, lo coño de lado, lo coño de lado. ¿Qué pasa, que también te prohíbe el hablar así en el equipo control? ¡No, que me caigo! ¡Buena! ¡No, que me caigo! ¡Me he caído, tío! Yo, ¿quién se ha bajado del coche? Amigo, Ramírez, ¿qué haces? Voy a coger el testarroza. ¿El roza? El testarroza, no el roza, sino el testarroza. ¡Ah, bro! ¿Este es colocarle cagado? ¡Ja, ja, ja! Y yo, que somos mainos y no tenemos cojones de matarlos, tío. ¡Hostia! 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 ¿Qué va, hombre? Yo le he metido... Yo le he metido... ¡No, lo digo arriba! Antes me han roto el coche y el tío me ha disparado a la misma distancia. Yo lo hago yo y me mata, tío. Vete a tu casa. Vámonos, mire, dale. Vámonos, mire, dale. Vámonos, dale caña. Vámonos, dale caña. ¡Tío! ¡Aaah! ¡Uuuh! No veas el mongui, el mongui a pesar que está largo el cabrón. ¡El mongui, el mongui tiene el truco coído, tío! El mongui, el mongui, el mongui, el mongui... Y no tiene micro, ¿no? Ya lo escucho. ¡No! Que tenía visita o no sé qué. ¡Ah! En la casa. ¡Ah! ¡Me ha frenado, cabrón! ¡Me ha venido frenado! ¡Ah! ¡Ah! ¡Estoy arriba! ¡Ah! ¡Ah! ¡Estoy arriba! ¡Al mongui, al mongui! ¡Al mongui! ¡Aaah! 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 ¡Venga, a cargárselo! ¡Aaah! ¿Quién está aquí arriba? ¡No, me he caído! ¡Po! ¡Ah! ¿Quién queda? Era uno, ¿no? ¡Quedan dos! ¡Uy! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Que me destrozan el coche! ¡Yo! ¡Me ha cambiado de coche ya! ¡Porque uno me ha metido un petardazo que no vea! Bueno, eso ha cambiado yo de coche, ¿eh? ¡Sí! ¡Sí! ¡Me ha cambiado de ti! ¡Vamos! 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 ¡Rubias! ¡Oh, eh! ¡Qué mala pipa! ¡Oh, eh! ¡Oh, eh! ¡Ay! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ay, qué mala suerte, tío! ¡Brinco! Un brinco El brinco como la tía de la play Vamos Salen por abajo salen dos Ahí viene yo uno Hay que tener cuidado con el mongri El mongri es peligroso Ahí viene el mongri Ahí viene ese Hostia Está que ha atascado Cuidado, cuidado detrás Hostia A Ramire Ramire ponte el micro Y lo tengo Ah pues habla coño Indica no donde está Habla Ramire que no te comemos Oye pero dónde están los coches No me los faltas Mira que viene por detrás El amarillo, el amarillo ¿Quién es? Oye ese coche hace una cosa muy rara El amarillo este Tío que hace cosas raras Tío Fatal, fatal, fatal Es la luca que se ha caído Ah no, está ahí No Tío que pasa que no vamos a matar ninguno Sí hombre Somos muy malos Con los bastocas somos malísimos Tío Por lo menos yo Por lo menos yo Están cambiando ruedas Están cambiando Están cambiando A ese, a ese, Lucas ¡Fuego ese! ¡Fuego! Ya se ha frenado Ya se ha cagado ¡Se ha cagado! Ya va otra vez a cambiar ¡Vamos! ¡Ese es el azul! Como me he acelerado yo entero ¡Vaya! ¡Uy a Lucas! ¡Uy a Lucas! ¿Por qué nos avisa? ¿Por qué está pasando por encima del culo? ¡Tío! ¡Qué cabrón! ¡Ahí está, éste, éste! ¡Toma! ¡Ahí está, éste! ¡Éste está tocado! ¡El verde! ¡Dabao está tocadísimo! ¡Rubia no! ¡Mira, me lleva para adelante! ¡Está matado! ¡No! ¡Tenemos que hacer esto tú y yo, Lucas! ¡Ya, a ver! ¡Están cambiando de coche, tío! ¡Están todavía cambiando de coche los mamones! ¡Vamos, Comarchu! ¡Este, éste! ¡¿Qué haces?! ¡Uy, qué ha hecho éste! ¡Cuidado, cuidado, Comarchu! ¡Cuidado, cuidado con la esquina! ¡Cuidado! ¡Pero cuántos son, tío! ¡Uy! ¡Uy! ¡Este se ha saqueado! ¡Este se ha saqueado! ¡Este se ha saqueado! ¡El monkey! ¡El monkey! ¡Tío, me ha matado de un pojo! ¡Este se ha saqueado! ¡Uy, yo! ¡Que le he dado tres vasos cazos, tío! ¡Era, no está muerto! ¡Digo, le he pegado un vaso cazo para abajo y... ¡Era, le ha dado la esquina! ¡Tío, que le ha muerto el monkey! ¡Qué falso! ¡Si le he dado tres vasos cazos, tío! ¡Ay, qué ve! ¡Está tú solo, Comanchu! ¡Uy! ¡Métele caña, Comanchu! ¡Este se queda, Comanchu! ¡Que se queda! ¡Pégale! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre, Comanchu! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ese quiere! ¡Dale, dale! ¡Corre para otro lado! ¡Dios, no te voy a caer! ¡Adiós! ¡Qué falso! ¡Si se ha caído! ¡Qué falso! ¡Se ha caído, tío! ¡No! ¡Se ha caído tú! ¡Devante, va! ¡Dale, tío! ¡Corre, corre! ¡Comanchu, corre! ¿Qué ha pasado ahí? ¡Pues el verde es que se le va a tirones! ¡Le va a tirones el internet! ¡Qué falso, tío! ¡Ponte el internet bien, cojones! ¡Ve los tirones que le están dando, tío! Esta es la última, se supone, ¿no? ¡Eh! ¡Sí! ¡Ultima de equipo en pie! ¡Se supone! ¡Sí, ¿no? ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Tenemos que terminar rápido, tío! ¡Vamos, vamos! ¡Que nos dan más dinero! ¡Vamos, vamos! Ramírez, Ramírez, tira para arriba. Cuando falte, ¿eh? Yo voy a saltarme y me quedé arriba. ¡En la tela que me haría yo! ¡Ahí llega! ¡Hostia, te va! ¡Ramírez, que ha llegado! ¡Hostia, hostia! ¡No, no, no, no! ¡Ramírez, espérate! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡Me voy a saltar! ¡Llegame por un coche! ¡Corre! ¡Corre! ¡Espérate, que todavía no me he montado! ¡Que lo van a matar! ¡Está ahí el Ramírez! ¡El Ramírez está ahí! ¡Está ahí conmigo con el coche! ¡Ah, no! ¡Como yo el coche ahora! ¡Toma, papá! ¡A uno me he cargado! ¿Qué haces? ¿Y me he cargado uno? ¿Cómo que no me lo ha contado? ¡Qué falso, tío! ¡Y yo que he atropellado a uno! ¡Y lo he tirado para abajo! ¡F***! ¡Omarchu, ¿dónde está? ¡Yo aquí dando la vuelta! ¡Este montón de mí me hace que no me voy a meter de risa! ¡No, no, no! ¡Que nos basta! ¡Que nos basta de quién! ¡Que eso te dejo yo arriba! ¡Pero hay uno que está ahí parado o es que no se mueve! ¡Porque a veces lo he pillado yo! ¡El de ahí arriba, el de en medio, tío! ¡Ya no! ¡Oye, cómo sabes si tu coche está en su polvo! ¡Porque aguanta tres bazocas! ¡Si te ha dado uno o un y medio! ¡Pues cámbialo! ¡Es mejor! ¡Ostia! ¡Para al lado! ¡Ostia era yo! ¡Hay uno ahí arriba que lo ha pillado entero, tío! ¡Tiene que cambiar de coche! ¡Yo también! ¡Para mismo al lado ya! ¡Dos o tres! ¡Cuando te dan dos, lo suyo es cambiarlo! ¿Sabes? ¿Quién era? Que no me sale el nombre, ¿dónde me sale? ¡Ah! ¡Alitao ese! ¡Ese no es de aquí! ¡Yo estoy arriba! ¡O atropella a todo el mundo! ¡Voy, voy a hacerte una malo, comate! ¡Toma, ya tira uno yo para abajo! ¡Tío! ¡Y el monkey! ¡Ah! ¡Quién me ha tirado! ¡Cabrones! ¡Vamos a ir tirado para abajo! ¡Vamos a ir a la gente, mamita! ¡Yo ya no tengo puertas! ¡Vamos a ir a la gente! ¡Vamos a ir a la gente, mamita! ¡Y yo a quién he pillado! ¡Yo he pillado a uno, tío! ¡A mí me has pillado! ¡A ti, a ti, ¿no? ¡Fo! ¡Y el monkey por ahí corriendo el cabrón! ¡El momo! ¡A la rubilla, a la rubilla, tío! ¡A la rubilla se ha caído encima mía! ¡Me ha quedado sin una puerta! ¡Voy a tener que coger este amarillo! ¡No llego! ¡No, hombre! ¡Po! ¡Pero voy! ¡Ay, qué paso! ¿Dónde está el monkey? ¡El monkey está en la quinilla, la quinilla! ¡La otra! ¡Uy! ¡Es que de tal leo no se ve, coño! ¡Lo tenían que marcar! ¡No, tío, comacho! ¡Ya me he quedado arriba! ¡Otra vez pillado allá! ¡Oh! ¡Bueno! ¡Hemos tirado el monkey! ¡Olé, victoria! ¡No, tío! ¡No! 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 Gracias por ver el video.